Bienvenidos a su Magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, al programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. El día de hoy tenemos un programa muy especial, nos acompaña nuestra compañera Sara, el profesor David, el profesor Nador, la profesora Paola, el profesor Luis y el profesor Douglas Molina. El día de hoy vamos para ustedes a trabajar papiroflexia u origami. Bueno, pues bien, hoy vamos a trabajar una figura, que es un águila de origami. Vamos a hacerlo lo más tranquilo posible, nada de estrés. El primer paso es tener la guía, vamos a sacar un papel de figura cuadrada. Entonces, adelante, profe. Entonces, vamos a comenzar a cortar lo más delicadamente posible. Y conservemos la figura como tiene que queda. Igual, si no se tiene la guía, en cualquier papel de dimensiones cuadradas exacto, un cuadrado exacto, se puede trabajar. Pueden hacer comentarios, las caras largas. De hecho, en Japón se utiliza mucho el origami para la concentración y para la perseverancia. Entonces, vas a ser el primero en terminar la figura. Y no te vas a frustrar cuando te quede feo. No, vas a fortalecer tu paciencia porque nos vas a tener que esperar. Era el niño que acababa rápido y rompía el de los demás. De hecho, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es tanto de motricidad fina, sino es seguir una serie de pasos. Tampoco es tanto de memoria. El origami lo que desarrolla es esa figura. Yo la aprendí a hacer cuando estaba muy chiquitito y volví a hacerla cuando tenía como 15 años. Obviamente se me había olvidado. Entonces, tratando de analizar cómo debe quedar al final, haces un proceso y puedes hacerlo de una forma diferente. Entonces, por eso es que siempre van a haber muchas variaciones en las figuras. Puede salir una águila muy enferma. ¿Conocen la historia de las águilas? Las águilas a los 50 años pueden decidir morir normal como cualquier otra águila. Hay algunas de ellas que hacen un proceso en el cual se van a lo alto de una montaña y empiezan a golpear el pico contra la roca. Luego se arrancan todas las uñas, se arrancan todas las plumas y se quedan completamente desprotegidas. Después de que hacen todo ese proceso un poco doloroso y fuerte, el águila renace. O sea, le nacen de nuevo las plumas, le nace de nuevo el pico, le nacen de nuevo las garras y puede vivir otros 50 años. O sea, tiene la opción de un sufrimiento impresionante y renacer o sencillamente morir como otra. Algo muy raro es que precisamente el águila durante esa época no tiene cómo cazar ni cómo alimentarse. Y hay unas águilas que le llevan la comida y son precisamente las águilas que ya han pasado por ese proceso. O sea, las que no han pasado por el proceso no le hacen la opción de nada, pero las águilas que ya han pasado por el proceso van en el alimento. Ok, bueno, vamos a tomar primero el papel, ya podemos dejar las tijeritas al lado. Son de punta roma para que no se hagan daño. Para que no se hagan daño los niños. Ok, entonces, vamos a poner la cara que está sin color boca arriba. Ok. Y vamos a hacer un doblez horizontal. Esquina con esquina. No tiene que ser completamente exacta, lo que más se puede hacer sin que genere mucho estrés. Sí, no es que yo fuera muy fina en la corte. Ok. Y luego, del otro lado. Y ahora vamos a hacer el corte. Sí, sí, sí. Listo. Todos los que hagan, siempre márquenlo bien para que te veas como la memoria en el papel. Ahora vamos a hacer los diagonales. Listo. De esquina a esquina. Hay una forma muy fácil de hacerla que es, tomen las dos esquinas contrarias. Lo marcan. Y desde el centro van, solamente marquen el centro de la figura. Si está bien marcado acá y yo hago esto, él me va hacia la espina y me hace la otra espina. Listo. Listo. Acá tiene un doblez. Y el contrario. ¿Todos vamos en este paso? Tiene que haber dibujado Muy bien marcado Hacia adentro Una X y una Y ¿Estamos bien? ¿No falta uno? Sigan ustedes Yo ya voy ¿Sigamos bien? Vamos a estar Es que les estoy dando tiempo Listo Ahora Una de las dos De las que tenemos horizontales Vamos a doblarla Hacia adentro Muy marcada Tengole mucha fuerza Para que la memoria del papel Que él busque doblar Es ese pedazo Ahora Teniendo esa Tomamos las espinas Las pellizcamos Y el papel va a buscar Irse hacia adentro No Vamos de nuevo Busca irse para los chingados Pero no para los que tú en mí Ahí ya lo tienes ¿Sí? Sí Está como el de Tengo Piojitos Exactamente Como el de Tengo Piojitos Vamos acá Entonces Vamos otra Estas dos esquinas Las que están consecutivas Esta de acá Y esta de acá Aquí ya te tienen que dar ¿Listo? Están burlando ¿Ah, sí? Vivo ¿Los pellizcamos las dos esquinas? Está burlando Hay una situación El papel tiene memoria Si yo lo doblo hacia este pedazo Queda memoria Entonces al doblarlo hacia adentro Ya me quedaron memoria Y así Yo tengo un monte Entonces Tenemos Cuatro alitas Triangulares Vamos a tomar Como una cabecita Y vamos a doblar Esta base Hacia el centro Y hacia abajo Al revés Desde la pirámide Hacia abajo Perfecto Ahora volteamos la figura Y hacemos lo mismo con la otra No tengo carita ¿Te quedó carita? No, no, no La otra no tiene La otra es la colita Ah, ya, ya, ya Perfecto ¿Y la carita? ¿Qué hago con la colita? Igual que doblas la colita Ah, ok Doblo la colita Exactamente Todo doblez que hagamos Tenemos que repasarlo Ok, todos vamos en este paso ¿Cierto? Sí Estábamos así, ¿cierto? Entonces ahora lo desdoblas Y lo que haces es Doblarlo hacia el otro lado Por favor ¿Y la doblé? Por acá Es así La puedes desdoblar Desdoblala Y ahora Si el papel te estaba dando Hacia este lado de la memoria Entonces ahora vamos a darle Hacia el otro lado Si el papel te estaba dando acá Entonces lo vas a doblar Hacia el otro lado Ah, ok ¿Listo? La de esta Sí ¿Lo está doblando para el otro lado? Sí ¿Y este? No, no, no Este mismo O sea, el que ya estaba doblado Lo vamos a doblar Del otro lado Es para darle Demorarlo al papel ¿Y el otro lado? El otro lado igual Que viene un pedacito Un poquito Pues complicado ¿Listo? Entonces ¿Para qué hicimos eso? Ahorita Si lo desdoblamos Metemos el dedito El papel se puede abrir Con calma Tranquila Que todos Conle cuidado Si lo desdoblo Exactamente Y ahora por el otro lado De la misma forma ¿Listo? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Qué pasa? La cámara Aquí ¿Ahí? Ok Marquemos todo Este pedazo Del otro lado Igual Por ahora Todos estamos acá ¿Cierto? Sí Bien Ahora Donde está la cabecita Vamos a doblarlo Hacia arriba Por el Sobre la misma ¿Listo? ¿Cierto? La computadora 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 ¿Cierto? Así 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 ¿Ven por qué? Desarrollar paciencia Y del otro lado ¿Listo? No Pero lo estoy haciendo Súper mal ¿Cierto? Ahora La volteamos Súper mal Súper mal Súper mal Súper mal Súper mal Súper mal Tranquilo No hay problema Ahora Volteamos la figura Súper mal Súper mal Y el mismo paso Pero hacia abajo ¿Era así? ¿Era así? Pero el papel ¿Pero el papel tiene memoria? No importa Él dijo que el papel tiene memoria Sí Se va a acordar Se va a acordar de que le hiciste De que le hiciste daño Se va a golpear el águila por la noche Y ahora por el otro lado Hacia abajo ¿Es que la colita la tenía en la cabecita? Ajá Sí Algo así Sí Algo así No En este lado Es hacia abajo Ah, ok ¿Listo? Sí O sea, por un lado Sí Completo Sí, completo Por un lado es hacia arriba Y por el otro lado es hacia abajo La figura tiene que ir así ¿Todos tienen por este lado uno? Sí ¿Sí? Y por el otro lado Tiene que verse de esta forma Ah, sí ¿Vale? Esta te falta Donde se va ¿No? Sí 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 Ok Ahora, volvemos a la figura Ahí va Volvemos a la figura Estas que doblamos arriba Las vamos a desdoblar Las vamos a orir Y esta línea La idea es invertirla Y que quede hacia arriba ¿Y está clara? No Está acá Entonces esta línea está Hacia afuera Entonces vamos a hacer lo que quede Hacia arriba Queda como un búsquita Queda como un búsquita Queda mirando atrás Y ahora Buscamos que quede En este borde La subimos Acá Estamos acá ¿Ok? Ok Ahora Este pico Ya se nota que es el pico Tiene que ir acá Y empezamos a Sin cortar el papel Que el ceda Y me permite hacer este borde ¿Ok? ¿No está? No, no, no No, no No, no Mira Está acá ¿Cierto? Entonces Al forzarlo hacia acá No se puede ¿No se puede Le permite el papel? ¿Aquí se te rompió? No se me hacía ¿Ok? No digo Sin forzar mucho el papel Sin forzar ¿Listo? Entonces Lo vas doblando Porque quiere decir que es rebelde Es rebelde Y puede Pero él va cediendo Todo rebelde Se ve con el teatro Yo me perdí O sea Ya lo tengo así ¿Qué más tengo que hacer? No Todo rebelde Se ve con el teatro Este es Este es Mandarlo hacia adentro Aquí te queda ¿Cierto? Aquí Ahora Mandarlo Hacia este pedazo Para que no te hiciera Bueno Ahora Vamos a voltear Otra figura ¿Ok? ¿Ok? Un poco ¿Ok? Ahora lo vamos aquí ¿Ok? 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 Ahora volteamos la figura Estas que van a ser las patas Vamos a Este punto de acá Lo doblamos Y donde me dé la medida Marca Pero ahora tiene forma chula ¿Ok? Ahora si se fijan Hay una base como amarilla Si la persona lo está haciendo Con una hoja blanca ¿No la tiene? Un poquito verdosa Ok Entonces Lo doblamos hacia arriba Por esa línea Por esa línea Básicamente Como la mitad De la mitad del pecho Tiene que dar el punto ¿Ok? ¿Eso? La línea la doble Y ahora A mitad de esa línea Un poquito más abajo Lo doblamos de nuevo No lo estoy logrando No lo logro ¿Dobla ese Hacia abajo? Sí ¿Y ahora a la mitad? A la mitad A la mitad ¿Eso va? ¿Ok? ¿Se van a caer? ¿Bien? Yo tengo patitas Ok Aquí depende del gusto De cada quien Podemos hacer las alas cerradas Un poquito más abiertas A la distancia Y quieran dejarlas Van a hacer Un doble Pero no es por la mitad Un doble ¿Cierto? No Ok Ahora Ojo con este paso La tengo acá ¿Cierto? ¿La puedo dejar así? ¿Quietos? No No ¿Por qué le ponen la pata a un carajo? No, no, no Un momento Ah, las alas Sí, sí, sí ¿La puedo dejar así? Sí Entonces vamos a doblar Vamos a doblar toda la figura Hacia afuera Sí, se rompe el pecho El pecho generalmente se rompe El pecho se rompió Tranquilo Tranquilo El pecho está así Siempre se rompe Tranquilo ¿Ya está? Entonces tenemos Todas estas figuras Ahora vamos a doblar la cabeza Esta línea de acá Va a jugar Sobre esta vertical Que es el marco Martín la viene De arriba De arriba De arriba Esta línea de acá La doblas Así ¿Aquí? ¿O el paso de la viola? Sobre esta así Y del otro lado igual Y la doblamos Hacia el otro pedacito Para darle la memoria ¿Aquí del otro lado? Pues mi papel tiene un sal Perfecto Perfecto Entonces ahora La desdoblamos Póngala en este espacio Ahí en la mitad Pueden meter el dedito ¿Cierto? Entre este espacio Entonces vamos a abrirlo Y la bajamos Ahorita le damos la boca Para que parezca Ahorita le damos la boca Al bajar el dedito Ya, ya, ya Tranquila Todo tiene solución Ya está aquí ¿Está muy bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo le resuelvo? ¿La cabeza? ¿La cabeza? Cuidado No es tan... Si yo marco bien este punto acá Ya lo entiendo Al abrirla Ella no va a bajar Sin mucho esfuerzo ¿Sí? Vamos Ahora Desdoblen este pedacito Sin desdoblarla completa ¿Y se acuerdan del paso Que hicimos por la espotita? Va a ser igual acá Doblamos hacia adentro Y lo hablamos hacia afuera ¿Esto es lo mismo? Ya pues Dependiendo Ahí lo que vas a definir Es el largo del pico Y la puedes dejar más Suelta ¿Doblamos hacia adentro Y luego hacia afuera? Hacia afuera Sí La condición es que Cuando lo vuelves hacia afuera Que sobrepase el bolosquicio Bueno, sí Vale Si está así Lo que hago es Abrirla Dobla hacia adentro Dobla hacia afuera ¿Esta? No, pero más largo Dobla hacia adentro ¿Esta? No Es esta ¿Dobla hacia adentro? ¿Esta? Sí No Y luego Estás así ¿Dobla hacia adentro? Lo vemos acá Tienes que doblarlo Tanto quieras Por debajo de los ojos Tienes que doblarlo así Sí Por debajo de los ojos ¿Lista? Y falta Y después La tenemos acá La tenemos acá La cola Así El mismo paso Si no es para la cabeza Lo vamos a abrir Y lo bajamos Si se fijan Al volver a cerrarla La cola ¿Sí? 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 O sea Lo doy Ya aquí ¿Sí? Y luego hacia afuera La cola está así ¿Cierto? Y luego hacia afuera Entonces Si yo lo abro un poquito Y hago el mismo pedazo Con la cabeza Dejarlo hacia adentro Al cerrar La cola Ya cuadramos el finito Ya al final ¿Cuál es para el detalle? Mírala ¿Aquí queda? Sí Sí ¿Ahorita pico? ¿Aquí la agua? ¿Abrirla? No ¿Abrales un poquito nomás? Sí ¿Y que se vaya por allá? ¿Ahora las alas? ¿No? Por ejemplo pueden tomar con el dedo Gracias Y la enroscan Y les van a quedar más a las curvas ¿Puedo ya acabamos? Sí O el piquito lo pueden quedar Sí De pronto hay que darle un poquito más Para que quede cerrado Y al final el área lo hace para Un dedito muy chiquito Un dedito muy chiquito Pues ¿Me voy con el dedo chiquito? ¿Cómo le metiste la cosa? ¿Qué es la chiquita? ¿No? ¿Ale no me dio? ¿Ale estás haciendo algo malo a la vida? ¿Ahí? Es una vida disléxica La idea no es que le perdiste tantos deditos Ella se engancha Esto lo está viendo Ella se engancha Bueno, es una pausa activa Bueno, el dedito ya queda Bueno, pero esta Esto es un pico Arriblamelo porque Ya esto es para cuerdas La manga es importante Ahí no me too Isso Dónde está El piquito que veo Súper bonitos Más ¿нейga Sí ¿N sitzting donde yo? Bien Del piquito Más Matel Es un piquito A ti Nos Hace La Muchas gracias por la compañía. Lo que les decía es que pueden, digamos, incorporarles a los dedos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Ahora vamos a hacer el del palacio. Perfecto. Podemos hacer un escorpión, un zorro, una nave espacial. Gracias a todos. Ya para una próxima pausa activa vamos a trabajar un poquito más elaborado. En comentarios también les vamos a pasar una página donde pueden consultar algunos modelos y de pronto bajar el formato del águila. El formato no. Bueno, el formato no. Está correcto. Pero entonces, pues muchas gracias por vernos. Esperamos que hayan aprendido algo de papirofia origami. Y nos vemos en nuestro próximo magazine. Hasta luego. No. Noticias de diciembre. En primer parte, comenzamos a terminar el retrape de pintarlas. Ya muchas gracias. Nuestro aplicar el rebao. Lo que somostorados. Mejoran laılmış. Tu o para la puerta vaガeas de otro país. Y, estás listo la marca. Esto, ¡est Theatre , Hay un ases plato de placar, Y, ¡os Y yo amo que se busca enozarlo con vuia sechs. Gracias por ver el video.